La pobreza en Quintana Roo aumentó en la última década al sumar a 310.000 personas en condición moderada y pobreza extrema. Los mayores niveles se acumulan en Cancún, Solidaridad y Otompe Blanco y los menores en Isla Mujeres y Cozumel. La Secretaría de Bienestar Federal reconoce que la pobreza afecta a 812.000 personas sobre una población de 1.8 millones de los 11 municipios de la entidad. El reporte 2023 de la dependencia fue comparado con las estadísticas 2015 y 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La pobreza afecta más en la zona centro y sur del estado. En Felipe Carrillo Puerto hay casi 87.000 personas en pobreza, sobre una población de poco más de 97.000. En José María Morelos hay 36.000 habitantes pobres de una población de 44.621 personas. Y en Lázaro Cárdenas hay casi 33.000 personas, de los cuales 23.508 están en situación de pobreza.